Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lure el día de hoy les quiero compartir esta compra que hice en la farmacia de CVS estas ofertas comenzaron el día 17 de marzo y se terminan el día 23 de marzo esta semana también tenemos muy buenas ofertas espero les esté yendo muy bien en sus compras pienso ir a realizar otra segunda compra ya que en el CVS donde fui no encontré todos los productos que quería comprar entonces les voy a estar compartiendo esta primera compra cuando realice la siguiente compra también se las voy a estar compartiendo y aquí comenzamos con las ofertas que estuve realizando y la primera oferta que realicé fue la del enjuague bucal de Creces Cup esta semana ese enjuague bucal está en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 3 dólares esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta el precio de este enjuague bucal es de 4.79 cada uno y tenemos cupón de 1 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en la aplicación de CVS lo tienen que enviar a su tarjeta al momento de enviarlo cuando ustedes van a pagar ese cupón se descuenta automáticamente y aquí mi compra quedó de la siguiente manera son 4.79 vamos a restar un dólar del cupón de la aplicación de CVS haciéndose un total a pagar de 3.79 pero recibí un ECB de 3 dólares por esta oferta después del ECB nos queda por 79 centavos que para mí es muy buen precio ya que este enjuague bucal es el de un litro entonces es buena oferta si ustedes están comenzando a usar cupones y si tienen algún cupón de la máquina roja que sea para enjuague bucal recuerden incluirlo para que les quede un poquito más económico la siguiente oferta que realicé fue los cosméticos de Maybelline esta semana esos productos están en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta compré una máscara que es esta de color morado esta está a 8.79 y para esa máscara usé un cupón de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el Retail Me Note del día 3 de marzo y para completar esta oferta compré una sombra esta es la sombra más económica que tenemos de esta marca en CVS que es esta cuadradita esta está por 4.19 y para esa sombra usé un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el Retail Me Note del día 3 de marzo esos dos cupones están en el mismo librito entonces para si gustan hacer esta oferta traten de buscar sus cupones en ese libro y para esta oferta también incluí un cupón instantáneo de la máquina roja de 3 de descuento en cosméticos de Maybelline ese cupón lo está dando la máquina roja esta semana se lo está dando a todas las personas entonces también recuerden escanear su tarjetita roja antes de hacer cualquiera de estas ofertas aparte de eso incluí otro cupón de la máquina roja de 2 de descuento si gastaba 12 en cosméticos ese cupón me lo dio la máquina roja la semana pasada esta semana también está dando ese cupón entonces chequen sus cupones anteriores si no hicieron alguna oferta en cosméticos o nuevamente recuerden escanear su tarjetita y aquí mi compra quedó de la siguiente manera está por 8.79 la máscara más 4.19 de la sombra si sumamos estas cantidades se me hizo un total a pagar de 12 dólares con 98 centavos vamos a restar 2 dólares del cupón de la máquina roja si gastaba 12 en cosméticos también vamos a restar 3 dólares del cupón de la máquina roja instantáneo para cosméticos de Maybelline después de esos 5 dólares en cupones de la máquina roja nuestra cuenta bajó a 7.98 vamos a restar 4 dólares de los dos cupones manufactureros haciéndose un total a pagar de 3 dólares con 98 centavos esto es lo que vamos a pagar pero estuvimos recibiendo un ECB de 5 dólares por esta oferta después del ECB nos quedan completamente gratis y con la ganancia de un dólar con dos centavos entonces aquí tenemos una muy buena oferta porque aparte de estarnos quedando completamente gratis estos productos califican para el club de belleza recuerden que completando 30 dólares en productos que califiquen para este programa CVS nos da un ECB de 3 adicional en un par de días si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja de 2 de descuento si gastan 12 en cosméticos entonces estos productos les van a quedar por centavos que sigue siendo muy buena oferta y otra oferta muy buena que tenemos esta semana en CVS es en los cosméticos de Covergirl esta semana estos productos están en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 6 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí en esta promoción ustedes pueden comprar los cosméticos que gusten los más económicos y que hacen que esta oferta nos quede completamente gratis son estos paquetitos de delineadores estos en el CVS donde yo voy están por $4.99 cada uno y para estos productos tenemos cupón de 2 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 3 de marzo aquí para esta oferta se compran dos paquetitos y se usan dos cupones manufactureros y la compra queda de la siguiente manera está por $4.99 cada uno en los 12 nos hace un total a pagar de $9.98 vamos a restar $4 de los dos cupones manufactureros haciéndose un total a pagar de $5.98 esto es lo que pagamos pero nos regresan un ECB de $6 por esta oferta después del ECB estos productos nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de $0.02 entonces es una muy buena oferta y en este mismo librito tenemos cupones también para productos que son de los labios entonces pueden comprar si ustedes gustan también los labiales la siguiente oferta que también esta semana nos está quedando a muy buen precio y sobre todo si ustedes están comenzando a usar cupones en CVS es una oferta muy fácil de realizar es en el enjuague bucal de Listerine está calificando este que es de los más pequeños esta semana estos productos de Listerine están en la oferta de compras uno y te van a dar un ECB de $2 esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio es de $2.49 cada uno para estos productos no tenemos cupones en los libritos entonces si ustedes desean compran uno haciéndose un total a pagar de $2.49 esto es lo que se paga pero recibimos un ECB de $2 por esta oferta después del ECB nos queda por $0.49 que es muy buen precio para producto de Listerine yo aquí hice dos veces la oferta me traje de una vez los dos enjuagues bucales pagué $0.49 por cada uno que para mi es un excelente precio pero recuerden que si ustedes tienen cupón de la maquina roja para enjuague bucal lo pueden incluir en esta oferta para que les queden más económicos o probablemente gratis y el que yo compre es de esta manera es el de 8.5 onzas también está calificando el que es de color verde encuentran otra variedad entonces ya es decisión de ustedes cual es el que quieren comprar la siguiente oferta que realicé en esta compra fue la del jabón líquido para el cuerpo de Irish Spring que son estos dos que tengo aquí esta semana esos productos están en la oferta de compras dos y te van a dar un ECB de $3 el precio es de $2 por $7 aquí para esta oferta compré estos dos y para estos productos tenemos cupón de uno de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el SmartSource del día 10 de marzo también para esta oferta incluí un cupón de la maquina roja de dos de descuento si gastaba $6 en Body Wash ese cupón me lo dio la maquina roja esta semana y mi compra quedó de la siguiente manera en los dos se me hizo un total a pagar de $7 vamos a restar dos del cupón de la maquina roja si gastaba $6 en Body Wash bajando mi cuenta a $5 vamos a restar dos dólares de los dos cupones manufactureros haciéndose un total a pagar de $3 esto es lo que pagamos pero se recibe un ECB de 3 por esta oferta después del ECB nos quedan completamente gratis entonces tenemos otra muy buena oferta aquí recuerden que pues si ustedes tienen cupón de dos de descuento si gastan 8 en Body Wash tendrían que comprar un poquito más y la siguiente oferta que realicé fue la de los productos de Joa esta semana estos cosméticos nuevamente están en oferta de gastas $10 y te van a dar un ECB de $8 esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta compré esta paleta que es de sombras es de esta manera esta en el CV es donde yo voy está por el precio de $9.99 para este producto usé un cupón de dos de descuento en la compra de un producto de Joa solamente está excluyendo los que son de $3.99 para abajo entonces se está calificando para estos productos tiene que ser producto de $3.99 para arriba entonces califica muy bien este cupón ustedes lo encuentran en la misma farmacia de CVS por el área donde están estos productos y mi compra quedó de la siguiente manera son $9.99 vamos a restar dos del cupón manufacturero haciéndose un total a pagar de $7.99 pero nos regresan un ECB de $8 por esta oferta después del ECB nos quedan completamente gratis entonces otra buenísima oferta tenemos aquí y si ustedes no tienen el cupón manufacturero que aquí les muestro entonces este producto les queda por $1.99 también hemos estado encontrando cupones de $1 para estos productos de Joa si tienen ese cupón de $1 entonces esta paletita de sombra les queda por $0.99 que es muy buen precio o lo que pueden hacer para poder obtener esta oferta completamente gratis si tienen los cupones de $1 pueden comprar los labiales que están por $4.99 entonces también es muy buena oferta les quedarían completamente gratis usando esos cupones de $1 y esto lo hice en una sola transacción yo aquí en esta oferta estuve sacando de mi bolsa por estos productos aproximadamente $2 y pico por los que estuve pagando pero a mi me quedó una ganancia de un poquito más de $1 por los productos de Maybelline aparte de eso los productos que califican para lo que es el club de belleza como son los cosméticos de Maybelline los covergers y estos productos ya estuve completando un poquito más de $30 entonces en un par de días estaré recibiendo un ECB de 3 adicional por esta oferta ese ECB de 3 me ayuda para que estos productos me queden completamente gratis entonces buenísimas ofertas esta semana en CVS cuando realice mi siguiente compra que espero ir el día de hoy un poquito más tarde se las voy a estar compartiendo gracias por ver el video hasta luego y luego